¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a otro pequeño video, espero que estén bastante bien Así que hoy amigos, hoy traemos pues una pala táctica y también te voy a enseñar como hacer una hoguera tipo militar Así que bueno, vamos a poner a prueba a esta pala para ver si puedes carbar en terreno rocoso y hacer nuestra hoguera tipo militar Ya que bueno, esas hogueras o ese tipo de fogatas tipo militares suelen utilizar los muchos, varios militares para no ser descubiertos Y que la flama no salga y así poder cocinar sus cosas Entonces bueno, vamos a matar pues varios pájaros de un tiro Entonces vamos a sacar la pala trooper que acabo de comprar tipo táctica, plegable Y aparte les voy a enseñar como hacer esa pequeña hoguera tipo militar Así que bueno, para poner a prueba y ver si puedes carbar Ya que bueno, esta pala también creo que sirve para camping Ya que cuando vas de campamento, cuando tú pones tu casita amigos Lo que sueles hacer es que si el terreno está un poco de bajada Pues en la parte de atrás haces una pequeña zanja para que el agua rodee tu casa y no te lleve el agua Entonces, para todo eso amigos se ocupan estas herramientas Así es que espero que te guste, vamos a comenzar el video Bueno gente, pues aquí está la pala táctica que bueno, ya tengo desde hace tiempo Pero que no subí al canal No me pregunten por qué, pero bueno A ver camarógrafo, enfoca bien Pues bueno amigos, esta pala amigos la compré hace mucho tiempo Y bueno, la he tuneado para que se vea diferente Mejor tipo apocalíptica, tipo zombie Así es que bueno, esta pala amigos nos puede servir Como dije, para nuestro equipamiento cuando vamos de camping Ya que para todo se ocupa una pala Para poner postes, si queremos hacer un refugio Para escarbar una trinchera Para, bueno, como dije, hacer nuestra zanja alrededor de nuestra casita de campaña Para muchas cosas Ya que esta tiene para pico y para pala Así es que bueno, aparte es plegable Y te puede servir para muchas cosas Aparte tiene sierra Para hacer pequeñas trampas con hilo y todo eso No digamos que con esta vas a cortar un tronco Pero nos va a servir en todo caso Para eso, ahorita vamos a traer un pequeño palo Para ver si la sierra es funcional Pero bueno, ya la tengo desde hace mucho tiempo Y también es para jardín Entonces, bueno, vamos a desplegarla Y vean, que bonito color La verdad la he puesto Nos puede servir también de asadón No simplemente de pala, de asadón también Para hacer nuestra cosecha Y todo eso Para pico Pero muchos van a decir Lo que no me gusta es que tenga dos picos aquí Pero bueno, esta está pensada, amigos Para que la agarres con dos manos Porque hay otro modelo Que solamente tiene lo que viene siendo Un solo palo ahí Pero es como que Medio, no sé Necesitaría comprarla y probarla Ya que ya me acostumbré yo a esta Así es que bueno, vamos Vamos a primero a calar, amigos Lo que viene siendo la sierra Y ya veremos Cómo funciona, amigos Bueno, amigos Ya fui por unos pequeños troncos Bueno, no troncos Unas pequeñas ramitas Como para hacer una trampa Y bueno, vamos a probar Nuestra pala Para ver si En caso de que no trajeramos cuchillo Nos pudiera servir Vale Para hacer Una pequeña Trampa En todo caso Amarrar hilo Y todo eso Vale Entonces, bueno Vamos a poner la prueba Llanan los malditos moscos Queriendome joder Es que bueno Casi la mayoría de trampas Se hacen con este tipo de ramitas Depende del depredador Que vayamos a atrapar Es que bueno En todo caso Vamos a ver si Mocha esta Pues Muy a fuerzas Pero bueno Para hacer unos pequeños troncos A la medida Pues ¿Qué di? Ay, hijo de puta Ya me pegué Pues no La sierra No es como que Uf Madre mía Uf Pero bueno Pues puede servir para Cortar Pero necesitamos apoyarla bien ¿Vale? En todo caso Apoyarla bien en el suelo Pues sí Corta Pero bien apoyada En el suelo Amigos Ahora para hacer Un pequeño Este Espacio Para Poder Poner una cuerda Un amarre Lo que sea Pues Pues sí También Pero necesitaría Sacarle un filo Esta cosa Pues sí Vean Se puede hacer eso Para poner cuerda Ok Perfecto Con eso me basta Pero así que digas tú Wow Que sierra tan chida No necesitaría uno Sacarle un filo Por este lado Y filo por el otro Pero diferente Este lado Ah es que bueno Ahora Vamos a A tener que Escarbar amigos Para hacer Nuestra Fogata Táctica Así es que bueno Para eso amigos Vamos a necesitar Lo que viene siendo La pala Entonces Bueno Para eso amigos Para hacer la Fogata Táctica Necesitamos Hacer Un pequeño Hoyo Y para eso Necesitamos La pala Y esta Pedazo de tierra O terreno Está Muy Como se dice Tiene mucha Piedra Así es que bueno Joder 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 Aquí para hacer Una trinchera Amigos Es que bueno Esta pala Se utiliza así De esta forma Vean Ok Así vamos Pues si amigos Si sirve A ver La verdad Si sirve Porque digo Que no Hombre Y es cómoda Van a decir No pero es que No es cómoda Si es cómoda Amigos Es que esta Suele utilizarse Las dos manos Aparte Esto te permite Pues Yo que soy De manos anchas Pues Me permite Agarrarla De una forma Muy bien Amigos Espérame Es que el micro Se me va Para todos lados Es que bueno Tengo el micro Amigos Porque Digo no se oye Nada Es que bueno Hay mucha piedra Amigos Pero Esta es La mera verdad No se raja Aparte Podemos utilizarla Como pico Vale Entonces Vean Que piedrotas Es que ese camarógrafo No sabe enfocar Pero bueno Bien La fogata táctica Debe de ser En el Al ras de suelo Amigos Para que Ay wey Ya no aguanto Tincado Ya estoy viejito Mi rodilla Me di en una piedra Al ras del suelo Amigos Para que Evitar Bueno Que nos vean Aparte Aquí poner Lo que viene siendo La olla Vale En todo caso Pero No solamente Es así Amigos Piedras Piedras Y piedras Y piedras Y dale Más piedras Sino que También Debemos De hacer Un pequeño Túnel Para que Entre La ventilación Porque así Así se va A sofocar Amigos Vale Pero aquí Encuentro De piedras Que para Hacer yo Un búnker Aquí Olvídense Vean Voy a tardar Un milenio Como los soldados Amigos Que hacen Trincheras Con una simple Pala Wow Eso si es Yo creo que No acabaría En un día Bueno Hasta donde nos Permita Vale Bueno amigos Ya tenemos El orificio El pozo Vale Del tamaño De De mi mano Así es que Aquí podemos Poner piedritas No hay necesidad De hacerlo Hasta Que salgamos A China Sino que Nos permita Poner la leña Ahí amigos Entonces ahora Vamos a transformar Nuestra pala En un pico Potente Y muy Eficiente Amigos Ok Vean Esta pala Amigos Te permite Ponerla en un pico En forma de asado En forma de todo tipo Amigos Así es que bueno Ahora lo que vamos a hacer Amigos Es Espérame Es que este camarógrafo Está medio verde Bueno ok Perfecto Lo que vamos a hacer amigos Es un pequeño Des Bueno Relieve Si se ve Si De este lado Y hacer un pequeño túnel Como si estuviéramos jugando A hacer un túnel De tren Vale Vean En esta tierra Bueno En esta zona Hay mucha piedra Así es que La piedra Esta La vamos a poder sacar Con Lo que viene siendo El Si se está viendo Si El pico de la pala Ya que bueno Esta pala Según Está en la zona De De camping Y de todo Así es que bueno Vean Estas piedras Nos pueden servir Ok Joder Y bueno Echar la tierra En un solo lado Que no se vea El movimiento Y después Vamos a taparla Como si nada Habiera pasado aquí amigos Así es que bueno Precisamente No hay que hacer tanto Reguero de tierra Bien Entonces bueno Aquí hay puras Yacatas O como se dicen Estas piedras Este Largas Ok Joder Con estas piedras Vamos Hay muchas piedras amigos Entonces vamos a hacer amigos El pequeño túnel A dirección De que salga aquí Eso nos va a servir Como resolladera Para que prenda Aparte vamos a poner Unas cuantas piedras Aquí y aquí Y también va a tener Resolladera arriba Así es que bueno Eso va a tardar un poquito Pero bueno El chiste Es también Poner a prueba Lo que viene siendo Nuestra Pala Ya que Bueno Para todo se ocupa Para hacer trinchera O para hacer Un pozo Pero en esta tierra Hay piedras Y piedras Vamos Pero si estuviéramos En una Vean Que de piedras Que bueno Esas las podemos utilizar No me quejo Es que bueno Ya hicimos el hoyo Ahora vamos a transformarla En otra Cosa Ok Ahí Bueno no En teoría Es al revés Así Vamos a tener que ocupar Lo que viene siendo El pico Vean Esta forma De hacer esta pequeña pala En forma de Un pico Como de escarabajo Nos va a funcionar Para hacer Túneles Vale O trampas Túnel Ay carajo Vean Wow Pensaba que se iba a doblar Esta cosa Pero no Y aparte Esto nos va a proteger Para en cuestión De que Nos demos En la En la mano Pero no amigos No pasa nada Vean Que fácil Escarba Nuestra pala Aparte Así podemos Ir sacando Maldita sea Piedrotas Esta Esta forma De esta pala Amigos La verdad Me gustó Ya que Es como La uña Que tiene No sé si Un topo O no sé Que animal Es el que escarba Pero Esa uña La tiene así Para escarbar Así es que Bueno Vamos a hacer Lo que viene siendo El orificio Hacia allá Vale Entonces Esta forma De esta pala Nos va a servir Carajo Hay muchas piedras Para hacer El orificio Amigos Todas estas Nos pueden servir Para Poner alrededor Así es que Bueno Vamos a seguir Escarbando Amigos Joder Es como Es como Cuando yo Era niño Amigos Jugaba Y hacía Túneles Donde ahí Se escondían Mis soldados Y bueno Me recuerda Mi niñez Amigos Este tipo De De Fogatas Que vamos a hacer Así es que Bueno Vamos a comenzar A empezar A escarbar Amigos Joder Así es que Bueno Todas estas Piedras Las vamos A ir sacando No amigos No se pudo La mera verdad Yo quería hacer Así el túnel Limpiacito Pero vean Cuantas Piedras Hijas De su mamá Salieron aquí Todas esas Piedras Derrumbaron Lo que viene siendo Pues el pinche Túnel Pero bueno En todo caso Si no pueden Hacer el túnel Amigos No se preocupen Tú puedes Hacer Lo que viene siendo Bueno La zanja Y cubrirla Con una especie De piedras Como este tipo ¿Vale? Así que Todo se vale En esta vida ¿Ok? No se preocupen Si se les derrumba El túnel No hay problema Amigos No hay problema Simplemente Búsquense Unas piedras Para Hacer lo que viene siendo El túnel ¿Vale? Ya que si es un pedazo De tierra Bastante Piedregoso Como esto Se les va a derrumbar Amigos Entonces Bueno Traten de Poner Este Piedras Hacia abajo Y ponen Lo que viene siendo Pues Su piedra Ahí ¿Vale? Y así Ponen Pues Arriba Este El túnel Para Para que Entre El aire Aquí Entonces Bueno Todo está en cuestión De que Si no sale De una forma Tiene que salir De la otra Ese es mi lema Pero bueno Bueno Ahora sí que también La puedes hacer de piedra Amigos El chiste es que salga Amigos Así que el aire El aire Entra por donde entra Uy Uy Aquí ya empezamos Con mermas Ya empezamos Con mermas Puras mermas Amigos Puras Santas Mermas En serio Una que Pinche túnel Del aire Está más Desanivelado Que su abuela Pero bueno Vean Ahí está Y ya pones tú Unas piedritas Como si nada Habiera pasado Vale Unas piedritas así Ahora sé que Bueno Ahora sí que Ese en todo se vale ¿No? Pues sí Así miren Al cabo el pedo Es que asople ahí El pedo es que asople Y no pase nada Ok Pones tierra Vale Así Y aquí no pasó Absolutamente Nada Aparte pones Unas piedritas Aquí Alrededor Vale Para poner Tu olla O una reja O lo que traigas Ahí en tu Este Mochila Vean Aquí pones esto Perfecto El aire Va por aquí Ok No pasa nada Ok Perfecto Muy bien Aparte pones esta aquí Alright Pues bueno Es como si no se hubiera derrumbado Ahí está el túnel Entra la mano por acá Y sale por acá El pedo es que El aire Entre por el medio del túnel Para que no se sofoque El fuego Amigos Entonces Es muy importante eso Es que bueno En todo caso Esta pala Sirve para ser Casi una trinchera Amigos Si Le pusimos a prueba Ahorita no voy a hacer fuego Porque Ahorita está más mojado Que sus narices Todo Hasta la tierra Vean como está Entonces bueno Esta pala Es Bastante Cómoda Este tipo de De Pico Es como el de un escarabajo Tú lo puedes poner Y hacer esto Vale Y desgajar Lo que viene siendo Sacar piedras Y la otra Cuestión La pala También es muy buena Para Tierra más Este Más este ¿Cómo se dice? Más Blanda Pero bueno Vimos que también Aquí sirvió Para sacar Este Las piedras Aunque quedó Toda rasposa Pero sirvió Amigos En caso de que Quisiéramos hacer Pues una fogata Tipo militar Ahí está amigos Ahora sí que Se les derrumba Pues Ni modo Ahora sí que Aquí hay un montón De piedras Pero bueno amigos Espero que te haya gustado Este pequeño video Ya pusimos a prueba Esta pala De supervivencia También nos puede servir Para defensa Personal Vale Aquí te protege Los Nudillos En caso de que Combatas con alguien Pero bueno Sí Dicen que también Sirve para defensa Personal Pues bueno Pues sí Vean Le sacas un poco Más de filo Y sí sirve Como para defensa Personal Entonces Espero que te haya gustado Amigos Nos vemos En un próximo Video Ya saben Cómo hacer Su fogata Tipo militar Vale En otro video Lo vamos a hacer Bien Con fuego Calentando Un huevito Todo eso Pero Ahorita Simplemente Pusimos a prueba Nuestra pala Para ver Si es verdad Que funcionaba Escarbando Y todo eso Así es que bueno Nos vemos En un próximo video Vale Suscríbete Dale y comenta Que te ha parecido El video Adiós Adiós